Ciudad de México. Hoy se realizó una nueva prueba de altavoces en la CDMX, la cual arrojó que 17 altavoces fallaron. Este número lo confirmó el Centro de Comando y Control, C5, también mencionó los 832 equipos obsoletos o vandalizados que deben sustituirse, para este 6% de altavoces que sabemos que tienen que irse mejorando y sustituyendo en algunos casos. En algunos casos hay sistemas que tienen más de 13 años, que es la vida útil aproximada de los altavoces, entonces, vamos a generar la sustitución inmediata. También se requiere una inversión de más de mil millones para hacer todo el nuevo sistema, entonces, nosotros lo estamos dejando, indicó el jefe de gobierno, José Ramón Amieva. No es primer caso se ha informado en su momento, de otros fallos en altavoces, el más reciente fue el pasado 3 de septiembre, en el cual fallaron 47 altavoces. En ese entonces, se informó que de los 12.354 altavoces distribuidos en toda la CDMX, 757 eran obsoletos, cifra que aumentó en el último mes. ¡Suscríbete al canal!